¿Les gusta la película Mi villano favorito? A mí me divierte mucho. Hay secuelas y precuela, pues a pesar de ser una película dirigida al público infantil, hay un guiño culto, un guiño histórico que frecuentemente pasa inadvertido. ¿Quiénes eran los Minions? No, no eran los cómplices del villano, sino que en el ocaso de la Edad Media, Minion era un amigo, un favorito del rey. Era el personaje más cercano al personaje en el poder. El Minion tenía el derecho de vestirse como el rey. Era una mezcla de consejero, amigo, paje. Pero no solo eso, sino que además el Minion podía dormir en la habitación del monarca. El Minion era una figura extraordinariamente importante en la corte francesa. A España pasó la costumbre del Minion, pero no en masculino, sino en femenino. Y a estas damas, a estas acompañantes, a estas amigas de la reina o de las princesas, se les llamó Meninas. De allí el nombre del famoso cuadro de Velázquez, Las Meninas. Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba, HZagal, Zagal con Z, y recuerden, Zapere Aude, atrévete a saber.